¡Ay, ya llegó! Ya está aquí nuestro amigo del misticismo. ¡Ay, es que traemos aquí un atrás de cámara! Una apuesta, una apuesta. Acabamos de hacer una apuesta. ¿Quién ganó? A Maranta. Ah, cuéntale, cuéntale al público, Maranta, ¿qué fue lo que se hizo? Nada, pues es que a mí, este, lo que ya les he contado que lo que más me gusta en la vida son los olores y entonces él trajo un incienso que me encanta. Este. Un incienso tibetano. Y le dije que era fulano de tal. Y me dijo, no, es el tal. Y dije, no, te lo he puesto y entonces gané. Me gano. Cinco paquetes para la próxima. Cinco paquetes para la próxima. Pero bueno, ya estamos aquí y venimos con este tema que ha sido muy bueno y que a todos nos tiene así como que el significado de nuestros sueños. De los sueños. Y sobre todo el significado de los sueños en sueños distintos a lo que comúnmente se platica. Hay sueños muy marcados, pero estos son sueños un poco distintos que van relacionados a los sueños típicos. Ahora, hay una técnica rapidísima, porque hace rato decían que no sabían cómo recordar sus sueños. Sí, luego no te acuerdas. Alberto no sabía. Siempre, siempre del lado derecho, cuando te despiertes, ponte y vas a recordar tus sueños. Me estás oyendo, Alberto, guerra. Del lado derecho. Para que Alberto siempre los recuerde. Para que Alberto se acuerde. Oye, Gerardo, y por ejemplo, cuando soñamos con el mar, ¿qué significa? Mira, el mar, toda la parte emocional, toda la parte del sueño del mar representa emociones. Si tú estás, por ejemplo, en el mar, en la parte de la playa, ¿cómo estás, Alberto? Es que el interés tiene 10. ¿Qué pasó? Ya te di un tip para que recuerdes tus sueños, del lado izquierdo siempre, para recordar esa parte de tus sueños. Todas las noches cuando... O sea, dormir del lado izquierdo. Sí. Y esa forma siempre los vas a recordar. A ver, el significado ahora, soñar con mar. El mar representa las emociones. Cuando tú vas, por ejemplo, en el mar, y el mar está muy tranquilo, hacia el infinito del mar, ya ves cómo se ve el mar así, como que no tiene fin, y vas nadando hacia allá, significan éxitos muy importantes en tu vida. Muy importantes. Pero si, por ejemplo, sueñas un mar con un tsunami que devasta casas y vas así todo, representa un caos que tienes que ir trabajando en ti. Miren, siempre que platicamos de algún sueño y no sean tan buenas noticias, también es importante trabajar en eso, ¿no? Por ejemplo, el caos, o sea, representa que hay que ordenar tu vida, hay que ordenar tus emociones, tus sentimientos. Es importante. No significa que hay gente que dice, híjole, y soñar, por ejemplo, en el mar, yo sé que representa que alguien muere, ¿no? Pues siempre va a morir alguien, o sea, no sabemos en qué momento muera. Ah, pero no significa que pronto. No significa que pronto, pero lo que sí puede ser que las emociones no estén bien contigo y esa persona, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando en eso. También cuando estás en el mar y estás en la playa, representa que tus emociones deben de estar aterrizadas, ¿sí? Hay emociones que tenemos, pero muy, muy así como sueños, no las tenemos bien cimentadas. Y si sueño que voy nadando, justamente, ya sea mar, agua, alberca, nadar. Representa que estás trabajando en esas emociones contigo mismo, por eso estás nadando. Lo importante aquí es ver en qué parte estás nadando. Si es muy importante, si es un mar, como decía, tranquilo, o una alberca muy tranquila, no hay ningún problema, pero si estás en un lugar donde hay fango y esto, representa que hay que trabajar todo eso y limpiar tu cabeza, limpiar tus emociones de todo lo que ya no te sirve. Oye, si sueñas... Si sueñas que te ahogas o algo así. ¿Vende? Si sueñas que te ahogas o algo así. Sí, sí, claro. Es que los sueños tienen eso, ¿no? Que el significado a veces no tiene nada que ver con la realidad. Sí, claro, nada que ver. Por ejemplo, si sueñas que te ahogas, estás hundido en tus propias emociones. Tienes que darte cuenta cómo salir de ellas. Miren, todo lo que representa agua son emociones. Inclusive en las enfermedades también, cualquier gripa, todo esto representa miedos, representa emociones. Ándale, oye, y del mar nos vamos a los animales. Los animales. Ay, cuando uno sueña con perros. Ay, los perritos maravillosos. Bueno, ya hemos platicado que el perro representa como la parte fiel, ¿no? Es como tu amigo fiel. Entonces, si tú, por ejemplo, estás acariciando a un perro, representa que tú eres un buen amigo. O sea, es una persona que le das el amor a tus amigos, compartes con tu amigo. Pero si de repente un amigo, un perro te muerde, representa que un amigo, como que no estás haciendo lo mejor con él, ¿no? Y te puede dar una mordida o atacar. O traicionar. O traicionar. O que te pelen los dientes. Por ejemplo, escuchar que los perros se te la muerde. No, y los amigos también. Imagínate. Deja tú el perro, el amigo, el te pelen los dientes. Por ejemplo, si un amigo se va, también hay que estar al pendiente por qué se está yendo el perro de tu casa. Cuando un perrito se va así en tu sueño, representa que un amigo se puede ir por alguna situación que estás pasando. O ladridos. Que escuchas ladridos en tus sueños de un perro, representa situaciones que pueden pasar y hay que estar muy al pendiente. O el vecino, en una de esas. O el vecino. Hay perros muy molestos en la madrugada. Claro, también puede ser. También ha pasado. ¿Qué otro quieren que veamos? A ver, vamos a platicarnos. A ver, por ejemplo, soñar con música. Con música. La música también representa nuestra parte emocional, pero más sutil. Por ejemplo, si estás en un concierto, estás conectando el sonido de tu interior. Estás escuchándote. Muchas veces no nos damos tiempo de escucharnos. Entonces, el estar dentro de un concierto es un momento para escucharte. Ahora, si estás escuchando una música estruendosa, así como que no es tan padre. Como Tibi y Tabara. Sí, Tibi, tututututu, pu-pu-pu-ponchis-ponchis. Así como que de repente sí es una conexión hacia las cosas que te aturden y que no has podido reflejar y expresar en tu vida. O sea, no es que sea viernes y el cuerpo lo sepa y que voy a andar de parra. No, no es que sea que te vas a ir de parra. Es como que estás trabajando este aspecto de la música. La música nos demuestra también la calma, la tranquilidad, la tranquilidad, la serenidad. La música nos conecta también con las cosas más profundas de nuestro ser. Y depende de la música. Si es una música antigua, representa emociones que estuvieron en la casa de tus papás, en la casa de tu mamá desde tu infancia y que no pudiste conectar cosas de esa infancia contigo. Entonces, al escuchar de repente esa música ya de los 70s, 80s, estás conectando. No, me fui más atrás. Ah, ok. Me estoy mucho más atrás. Estamos conectando. Antes de acordarte de algún sueño que hayas tenido en algún momento de tu vida, soñar que te caes, soñar que patinas. ¿Nunca te ha pasado que sueñes? Yo, cuando era chiquito, o sea, soñaba mucho. Era un sueño muy recurrente durante años que me mordía un perro, literal. Y eso, digo, yo le echaba la culpa a mi abuela que le tenía mucho miedo a los perros y había un Doberman al lado de la casa de mi abuela. Pero yo soñaba con eso muy como de cuatro años seguidos. Eso es muy importante. Y tú, por ejemplo, de repente sí como que a tus amigos los molestabas un poco o no. ¿Eras muy tranquilo? No, yo era más bien el buleado. Ah, tú eras el buleado. ¿Sí? Entonces representaba eso. Y los perros que te estaban... Representaba el perro que lo estaba mordiendo, representaban los amigos que te molestaban. Entonces era como una situación... Mira en qué momento te fuiste a enterar de tus cosas, de tus traumas, mi amor. Ay, de verdad. Me lo hubieras mandado. Bueno, disculpa a tú, el que haya buleado. Oye, Gerardo, pero muchísima gente nos ha escrito. ¿Te puedes quedar para decirles qué significan sus sueños? Con mucho gusto. Espíndenos.